A pesar de las condiciones que se viven por cuenta del coronavirus y el aislamiento al que todos debemos someternos, la Asociación de Municipios mantiene su trabajo articulado con los alcaldes y la cooperación internacional para poner en marcha acciones que protejan a la población y evitar una expansión de la pandemia. Gracias al apoyo de Colombia Transforma, la próxima semana llegará una importante dotación hospitalaria representada en mobiliario e insumos. En los próximos días estaremos siendo beneficiarios por parte de una dotación muy importante para los centros de salud de las cabeceras municipales de los municipios con enfoque PDET y estamos a la espera de que se nos pueda apoyar con los demás municipios pertenecientes a la asociación. Esta dotación será para aquellos centros de salud de las cabeceras municipales que atienden la mayor cantidad de población de la región y esperamos que estos elementos y estos insumos ayuden de alguna manera a mitigar el impacto que pueda tener la pandemia en nuestra región. A esta buena noticia se suma el apoyo que se ofrecerá a los municipios PDET con asesoría profesional en las áreas de salud administrativa dado que con la implementación normativa que ha hecho el Gobierno Nacional por las condiciones que se viven en Colombia se requiere que los alcaldes cuenten con la asesoría suficiente para su proceder administrativo. Para que acompañen, para que asesoren, para que orienten a nuestros señores alcaldes en la implementación de estas medidas no solo de orden humanitario sino también medidas de orden sanitario. Además, desde la Asociación de Municipios se trabaja en un plan bitácora para esta región y buscar mitigar la crisis económica y social.